Es hora de encontrarme con mis chibis en Roblox, pero antes voy a leer unos mensajes. Aquí está, Osle, no me ignores, Osle, no me ignores, Osle, no me ignores. Nunca me haces caso, respóndeme que es urgente. Dime, chibi, ¿qué pasó? Es que estoy cansada de ser pelona y quiero un cabello largo para ser una mutu mami de verdad. Está bien, pondré fin a tu calvicie. ¿Cuántos robos necesitas? Es una cantidad humilde, solo serían 700 Robux. No hay problema, yo te los doy, XD. ¿Pero qué ha pasado con mis Robux? Bueno, no importa, es hora de comprar más. Les voy a enseñar dónde comprar muchos Robux a menos precio. Les presento la tienda Kittens Robux Store, donde puedes comprar desde 100 Robux por tan solo 2 soles si los recibes por fondos grupales. O 2 soles 50 si los recibes por Game Pass. Los 50 céntimos son por los impuestos de Roblox. Pero en ambas opciones recibirás la cantidad exacta que dice el cartel. Vamos a comparar un poco. En Roblox lo mínimo que puedes comprar son 400 Robux por 17 soles con 90 céntimos. Pero en Kittens Robux Store puedes conseguir 500 Robux con 12 soles por Game Pass o 10 soles por fondos grupales. Solo asegúrate estar unido al grupo al menos 15 días para que puedas recibir tus Robux. El medio de pago es por YAPE o BCP. Para contactar a Kittens Robux Store debes buscar su página en Instagram, les mandas un mensajito y ellos te darán los datos necesarios para la compra. Y si dices que eres un chibi o que vienes por parte de Osleya te darán de descuento un sol. Es super fácil. Anuncio, si este video llega a 20 mil visitas y mil likes, compraré Robux para un chibi.